Sabemos que hay mañanas más difíciles que otras, pero si nos escuchamos, podemos encontrar la salida. Si nos escuchamos, podemos resolver las cosas. Podemos tener un mejor futuro. Por eso te queremos escuchar. Durante los próximos meses, vamos a recorrer todo el país para dialogar con las y los mexicanos. Para que en México vuelva a sonreír, Movimiento Escucha. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.